El que era así, no se no, pero se va haciendo el mismo porque mi espalda se enroja, no se No se me estaba en tu miel, era así, no se me quedaba en tu miel, pero se me quedaba en tu Y baile toda la tanda, el coste lleno de piedras y todo lo suelo Todo lo que les he dicho me ha pasado al 100% de referencias, tengo un sentimiento, el coste lleno de piedras y cruz por mucho tiempo Y baile toda la tanda, el coste lleno de piedras y cruz por mucho tiempo